Hola, soy Eugen Jiménez, Dani Amandrón Villas y Eri Tuba. Les vamos a presentar la descripción historiológica del pez dorado Caracius Aratus, descrito por el INE en el 12 de sesento. Bueno, para empezar con el organismo, Caracius Aratus, mejor conocido como pez dorado o pez rojo, es originario de Asia Central. Es un cíbrido de la familia Cispeide que presenta unos pequeños filtecillos en sus huesos parintios, lo que es característico de la familia. Presenta además, como características únicas de la especie, una boca terminal, es decir, que no presenta barbillas sensoriales, su aleta caudal es larga y semicóncavar y presenta de 25 a 35 gamos en su línea lateral. Su talla mayor es, bueno, su talla máxima es menor a 30 centímetros y 2 kilogramos de peso. Su coloración en, bueno, su coloración varía entre café verdoso y dorado, pero el dorado llega a ser un poco más como naranja brillante, por lo que deriva su nombre común, pez rojo. Este pez prefiere aguas someras, generalmente en las orillas de los ríos y lagunas. Está fuertemente asociado a la vegetación abundante. Su reproducción se da en los meses de mayo y junio. Y, bueno, como dato curioso de esta especie, se han encontrado poblaciones que son únicamente de hembras y se reproducen por hipniogénesis. Bueno, en este caso, las hembras necesitan un estímulo de esperma de un macho de cualquier otra especie y el organismo que nace es un clon idéntico de la madre. Bueno, su importancia económica radica en que es un pez de ornato súper importante para la agricultura. Es de los principales producidos a nivel mundial. Su calidad deriva en el tamaño, en la coloración y en la forma que presente. Generalmente, la coloración más vistosa es el dorado o el naranja brillante que ya les mencioné. Y los estudios histológicos que se han realizado, generalmente son histopatológicos, porque hay muchas especies de organismos que lo parasitan y llegan a enfermar al organismo, dañando la coloración de su piel. Entonces, pues, al agricultor no le conviene que su pez esté de un color feo porque ya no se le vende y así lo hace menos llamativo. Entonces, pues, les ha ganado todo el cultivo. Y, bueno, nuestros objetivos en este trabajo fueron la descripción histológica del pez dorado, caras y charatus, y como objetivos particulares, eran reconocer sus órganos a través de los tejidos básicos que los conformaban, sus características y las funciones que encontrábamos. Bien, nosotros antes que nada hicimos la selección del organismo, nos basamos en ciertos criterios que fueron la disponibilidad de información, la facilidad de obtención y la dificultad de manejo del piso. Antes de continuar con la disección, se realizó un proceso de relajación para el cual se dividió aceite de clavo en alcohol al 96%. Una vez lista esta solución, se metió el organismo para que se relajara. Ya relajado, se hicieron los cortes correspondientes. Cada estructura que sacábamos, se metía en un histocasset que previamente fue rotulado, para después meterlo en formular el dispositivo. Para la deshidratación, se usó un procesador automático de tejidos, el cual sometía los tejidos a un aumento gradual en la dosis de 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 la dosis. En la concentración de alcoholes, para finalizar con un esclavado hecho con citrisol. Para la infiltración se usaron opuelas de parafina, las cuales se derritieron y ya derretidas se metieron los histocassets a la parafina líquida. Esto para darle una mejor consistencia a los tejidos. La inclusión en bloques de parafina se realizó con ayuda de moldes pequeños, en los cuales se echaba una pequeña cantidad de parafina, se colocaba el tejido tratando de centrarlo, y ya por último se rellenaba con parafina y se colocaba la tapa superior del histocasset. Una vez enfriados los moldes, se procedía a eliminar los excesos de parafina. Para esto se usó una de las abajas del microtomo. Ya eliminados los excesos, se colocaba el bloque de parafina en el microtomo, y se realizaron los cortes a 5 minutos. Una vez hecho los cortes, se obtenía el tejido y se colocaba sobre un laminillo, un portaobjetos. De ahí se le agregaba alcohol para tratar de respirarlo lo más posible, antes de pasarlo a un baño de agua templada, el cual terminaría de eliminar las posibles arrugas que existiesen en el tejido. Después de esto, se colocaron las laminillas en una plancha, la cual las calentó para tratar de eliminar la parafina que tuviese. Para continuar con la esparabilización, se utilizaron tres baños con coquilor, en los cuales se sumergían una aproximada de 15 veces. Luego se llevó a cabo un proceso de rehidratación, en esto a fin de que sí, y para hacer la tensión adecuada, la cual se hizo con alcohol y con agua destilada. En este caso se realizaron tres tensiones, que fueron jerubici, hematoxilina-lucina, las cuales solo variaron en los tiempos y en algunos de los pasos. Finalizando la tensión, se realizó también de nueva cuenta una deshidratación, la cual se hizo con dos contenedores con alcohol, disminuyendo, aumentando la concentración de los acuerdos. Luego se hizo un aclarado con ayuda del ciclisol, para finalmente hacer el montaje, que en este caso se colocó una gota de pegamento sobre la laminilla, sobre el cortoobjetos, y luego se colocó su respectivo cortoobjeto. Para el análisis y las observaciones, se utilizó un microscopio de laboratorio de Chilin, para posteriormente ser analizado y procesado con el software MHD, y poner los indicadores con PowerPoint. Bueno, ya acabando todo el proceso histológico, ya tuvimos nuestras laminillas, y una de ellas fue un corte del cerebro. Y bueno, una característica del cerebro de los peces es que, bueno, es que se divide en cinco regiones, bueno, son cuatro. El telencefalo, que es el hemisferio, que es la parte más grande del cerebro, el diencefalo, que es la parte más interna, el mielencefalo, que es donde están los lóbulos ópticos, y el tegumento, y el mielencefalo, que abarca la médula oclonga, o pulborraquídeo. Y bueno, esta es la parte que se conecta con la médula espinal. Y bueno, una característica del cerebro de los peces, es que no presenta corte cerebral, y son capas de neuronas unidas por el neuropilo, y pues las neuronas son muy similares. Acá tenemos una neurona piramidal, y son similares a las de los mamíferos, solo que estas pueden estar o no mielinizadas. Y bueno, también se observaron astrocitos, que sabemos que son los encargados de nutrir a las neuronas, ya que son células estrelladas, y están conectadas con vasos sanguíneos, y oligodendrocitos, que son los encargados de producir la mielina. Y bueno, también obtuvimos un corte de branquia, y bueno, los filamentos en las branquias tienen, según gente en mi colaboradores, en 2009 tienen parches de cartílago, como los que podemos observar. Y bueno, se dice que esos parches de cartílago, ese cartílago en el filamento, sirven para mantener erguido el filamento, y así mantener las lamelas en alto, y que fluya el agua. Y bueno, en las lamelas tenemos lo que son los capilares sanguíneos, y las células pilares. Y bueno, tiene una secuencia de células pilar, capilar, y pues podemos ver ahí una pequeña célula pilar, que es pequeña y planita, y donde se ven eritrocitos son los capilares sanguíneos. Bueno, otro de los testes que tuvimos fue el corazón. Como se observa, aquí en esta zona, se ve una pequeña capa de tejido que va secundinando lo que es el corazón, y otra de tejido igual, que está en forma irregular. Según alguien de colaboradores, es porque el corazón presenta dos estratos, justo como se ve aquí en la imagen. En realidad se trata de un estrato que repugna el corazón, que se encarga de presionarlo para poder hacer bombeo de sangre, y la zona media, que sería toda esta parte, está muy muy ligada, ahí es donde llega la sangre, y por medio de la contracción que se realiza con la capa de músculo externa, se logra el bombeo. Se ve bien delimitado lo que es toda esta zona, es la parte que rodea, y todo lo que está en el medio sería este estrato. En la periferia del corazón se encuentra el pericardo, que es una pequeña capa, es una de la capa de epitelio plano simple, que se alcanza a rodar aquí, aquí se ve un poquito mejor, y se encuentra rodeado porque es todo el corazón. En la zona interna también tenemos una arteria, aquí está un poco notable, está muy muy llena de nitrocitos, nitrocitos nucleados, que es un pet, que se encuentra en esta zona, es una arteria coronaria, y es lo más destacable de aquí. No se alcanza a observar con detalle lo que son los vasos, o las venas, o cualquier tipo de sangre que se encuentre, sin embargo, es donde se denota gran cantidad de nitrocitos en la zona interna, muy notable, debido a que nos vamos a acercarse un poco en la pantalla. El vaso, bueno, el tejido del vaso es similar al escrito por Murata, que sería el de otro pez del osteo, no hay, no tienen acidos pancreáticos, o sea, no está dividido en zonas, es un órgano que es el de mayor tamaño, lo que es el sistema linfático, no poseen nódulos linfáticos, por lo cual, por lo cual, por lo cual, se encarga de la producción de linfocitos, el tamaño es tan tan grande, debido a que también se sabe que, es un órgano que apacena sangre, puede llegar a apacenar sangre, y, a lo que es esta zona, que es pulpa, por lo que se le conocemos como pulpa roja, hay gran cantidad de linfocitos, y suele ser posible, que en estas zonas, se concentra el tejido matropoyético, que den lugar a los linfocitos, ya que estos peces, en general, no producen sangre en la medula ósea, tiene tejido matropoyético, con la medula ósea, y se observan, unos macrófagos, en esta zona, que están justamente, en un islote, de estos rojos, son de gran tamaño, de anulados, y, pues, aparte de esto, se encargan de la purificación de la sangre, los macrófagos también ayudan a la eliminación de la misma. Bueno, en el riñón de los peces, no es un, no es como el que conocemos, como el que vimos en clase, ya que el riñón de los peces, no se divide en corteza y medula, se divide en la porción craneal, y en la porción caudal, y bueno, la porción craneal, está conformada por tejido matropoyético, linfocitos, elitocitos, y la porción caudal, es la que, es, está formado por nefronas, o sea, el riñón, la función excreta, y bueno, nosotros, podemos observar, los tubulos, colectores, no se ven muy bien ahí por la pantalla, y, tienen microvelocidades, también, un tubulo, con epitelio cilíndrico simple, y, también, tubulos, con tornillos proximales, y, estos son los colectores, perdón, y, bueno, una característica de los tubos proximales, es que se dividen en cuatro regiones, es el cuello, el segmento uno, el segmento dos, y el segmento intermedio, y, bueno, según, y asociados, por tener microvelocidades, o, silios, se le, pues obtuvimos que, nuestra, porción, era el segmento uno, y, también hubo un corte de ureter, y, pues, no se ve tan, bien, pero, aquí, pues, el ureter es común, como el de todos los mamíferos, tiene epitelio de transición, su lámila propia, su capa muscular, y su capa adventicia, pero, una característica de los peces, es que puede o no acabar en vejiga, o en un poro anal, directamente al exterior, en el caso de nuestro pez, si acababa en vejiga. En el hígado, bueno, este es un corte de hígado, no se alcanza a apreciar, realmente, la forma, la forma de los hematocitos, como es descrita en, en muchos peces, sin embargo, este, bueno, presenta el número un poco circular, en ocasiones, se, se alcanza a notar el número, que es un poquito más, oscuro, y presenta granulaciones, en el citoplasma, este, esta condición de, en el vici, que se alcanza a notar un poco, mejor las granulaciones, que es un poco mejor, que en lo que es la hematocilina final, entonces, aparte de esto, presentan eritocitos, que se encuentran, en esta zona, que alcanza a ver un poco, de diferente color, y pues, una, las funciones del hígado, varían, dependiendo del ambiente del pez, puede variar con la temperatura, puede variar, puede variar, puede variar, puede variar, según la alimentación, y según la época del año, debido a que, también la crisis puede producir hormonas, por lo cual, incluso el color en físico, puede ser diferente, puede llegar a ser una tonalidad, vino roja, hasta ser, como anaranjado, por los angones, eh, bueno, todos estos cambios, se ven reflejados, a nivel histológico también, y pueden presentar, algunos cambios, en fondos externos, sin embargo, esa es la morfología, descrita y normal, se ven como si fueran en línea, en realidad, no se alcanza a apreciar, demasiado bien, pero se ven como si fueran en línea, hacia abajo, están un poquito separados, se alcanza a ver aquí, las separaciones, y pues, también se encargan de, producir, digamos, purificar bastante, y, producir los desechos. En el aparato de productor, bueno, eh, encontramos, cuatro etapas principales, si se dividen, en más etapas, encontramos que se dividen, hasta en ocho etapas, incluso, sin embargo, hay cuatro etapas principales, que se pueden, que se pueden marcar, que son las omogonias, que son los, eh, más pequeños, están, eh, los morfilos periféricos, que serían, pues, los morfilos, ¿eh? Se acercan a ver, un poco, los morfilos, hacia los lados, están los albimos corticales, que, por ejemplo, se observan aquí, unas manquitas azules, incluso, en, en los ovocitos vitelogénicos, se alcanzan a observar, en algunas zonas, todavía, los albimos corticales, que presentan en las zonas, y, pues, dentro, los ovocitos vitelogénicos, que son ya, a la etapa, más desarrollada aquí, poseen granos de vítero, que son estos granos, esas primeras bolsillas, azules, que se observan, y, pues, igual, se caracteriza esta zonas, por presentar, lo que son los granos de vítero, y, pues, este pie se encontraba, en un estado, ya, bastante avanzado, de, lo que sería, la maduración, se encontraron, una gran cantidad, de lo que son estos, sin embargo, lo que más hubo, fue, en, los ovocitos periféricos, y albimos corticales, y, bueno, de momento, este, nos causó, bastante conflicto, lo que pasa, aquí, es que, lo que es la piel, el epitelio, es, el epitelio, plan no estratificado, eh, aquí se alcanza a ver, que es, el epitelio, pues, esta gran cantidad de estratos, eh, aquí, están, hay células planas, sin embargo, comparándolo con literatura, se presenta, pues, lo que es, esta zona, que, distinguimos como, hueso, hueso esponfoso, debido a lo que, en nuestros laterales, no encontramos, exactamente, como, como, están formando, lo que son las escamas, sin embargo, puede ser, que sea escama, o, lo que es una espina, debido a que, eh, el tejido, de verdad, es muy similar, a los huesos esponjos, y está distinto de esa manera, eh, bueno, eh, dejando de lado, lo que es esta parte, o sea, tiene, el melanocito, que está justamente debajo del epitelio, incluso, aquí podemos observar, que ya está adentro del epitelio, aquí podemos observar, eh, un pequeño, pues, melanocito, bacán, por acá, aquí está otro mucho más grande, y, eh, otra cosa que, sería importante recalcar, es que, aquí abajo, presentan células al alma, no, tampoco estaban escritas, sino que es la literatura, sino que, si las encontramos, después de una actividad que realizamos, que son células, que, pues, están en, cuando, eh, entran en contacto, con algún cuerpo físico, suelen, explotar, acondirse, darle la señal al pez, para que, para que huya, y, pues, funcione como una larga para el pez, por eso el nombre. Eh, pues eso sería todo compañeras, muchísimas gracias por su atención, y, aplausos, aplausos.